El ritmo de la mañana de Ritmo 96 ¡Atención! ¡Mujer en tu día! ¡Ay, qué lindo! Te casaste y vas a hacer oficio en esa casa por primera vez Por primera vez Mujer popi Eso que tienes que saber A ti, mujer empoderada Sí, por primera... Es bueno que sepa que el cloro es dos tapitas, eh Llévalo suave el día de la mujer Atención, mujer popi Yo te voy a hacer una recomendación Ponte los guantes para fregar Para que no te dañe tus uñas ni te maltrate Oye, te empoderada Claro que sí Es importante que tú sepas que ya los inodoros se manchan Sí, ahí sí Y lo más asqueroso es llegar a la casa de una gente Y encontrar el inodoro con un bozo de... ¡Ay! ¡Ese bozo! ¡De nata! ¡Esa mancha! ¡Esa mancha! Y ahí es que tú dices, coño, el inodoro no lo limpian Sí, sí, sí Entonces, venden unos productos en el sur Porque tú solo echas al tanque Sí Que son muy buenos para que siempre se mantenga limpio Sí, es verdad Que parecen como pitufos que ven adentro Sí, algunos son azules Sí, azules Atención, mujer Tú que vas a hacer oficio por primera vez Ya casada Sí ¿Casada? Buenos días Buenos días Wow Wow Aló, buenas 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 Buenos días Hola Vamos al diablo Trata de no ligar a la risa, Lincoln Estás moriendo Ay, es verdad Tengo un amigo que su papá vende esos productos Sí Y por allá, yo no le hice el cuento a él Por allá hay una señora que lo distribuye Parece que ella no le dijo que ese producto de limpiar el baño Que ellos tienen Tienen una... Tú sabes, esa vaina que tú le echas y le quitas todo ese sarro Sí Que alguna gente debería hacer gárgara con eso Ay, Dios mío Eso, le echó cloro Eso hierve en un volcán Sí, eso es delicado Y hubo que salir o comiendo Nada más yo le digo Uy, cum ¿Cómo fue que eso no? Uy, cum Atención, mujer popi Por favor, la olla de presión ni la use No la use Olvídate de eso Y compra habichuel enlatada Buenos días A la mujer que ablanda Habichuel en una olla de presión no sabe cocinar Buenos días Mujer, recuerda Mi casa muy común eso Mujer, recuerda que antes de tú trapear Tienes que barrer Sí Es importante Trapeando y después barriendo No diga que yo tengo un swap escoba Uno que vende Sí Ah, sí Eso no sirve para nada Eso no sirve, mi amor Pero para nada Dí que un swap escoba Yo trapeo y swap al mismo tiempo Sua, 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 sua No, primero se barre Primero se barre Bien barriendo Con todas las orillas Oye bien Yo debo decir que a mí me aplica eso de mujer popi Cuando yo me quedo solo yo lo trapeo Mi casa hay de la araña abajo de la cama No relajes No se fue cuatro meses Vine aquí en barrio en esa casa Nadie Ella cuando llegó Chanel Me ayudaba de vez en cuando Con la cola Si se caía algo Lo comía de una vez y mía Buenos días Buenos días Buenos días Adelante Mujer Aló Sí Aló Aló Dale Que te estamos duchando, mi amor Dale Mujer Mujer popi No se hace oficio con vino Tiene que ser como una jumbo Como una jumbo Eso es verdad Coño Nunca vino Porque pasé oficio Porque pasé oficio Muere ahí mismo Hay que jumbear Hay que jumbear Hay que jumbear Eso no es así a lo loco, ¿no? Sí Es importante que sepas que Hay mujeres que te limpian la casa por 600 pesos Y tú un día te sientes mal Un 600, 800 Un día te sientes sola Es verdad, es verdad Atención mujer Es bueno que sepas que cuando tú termines de utilizar la cebolla Si no la usaste entero No la metas así En cuera La nevera Después el agua Una funda Si no tienes el vaina ¿Cómo se llama? Hay cositas para la cebolla Si eso lo venden en todos los supermercados Sí, hombre Pero no la metas así en cuera Que después te sabe el agua Y el guineo menos Tú metes un guineo Wow, Dios mío Buenos días Atención mujer popi Recuérdate que para donde tú vas La lavadora no es como en la de tu casa Te lavas sola Tú tienes que cambiar de lado Sácala de un lado Y llevarla a imprimir para el otro Es verdad Al área de centrifugado Es verdad Es verdad Atención mujer No se planchan El churrasco no se sancocha Concho ¿Cómo sancocha? La otra la doy Si tú no sabes ¿Qué es lo que hacemos nosotros Que estamos de este lado Esperando que tú rompas Buenos días La pusimos paquillada Buenas Atención mujer Los zócalos de la pared Que va junto con el piso Se barren también Se va haciendo la sed Y se le pasa el suave también Sí, eso es Eso es ¿Los de corriente? No, los zócalos Mi amor Esa pieza de madera Esa tabla que tú veas Se llama zócalo Ah, se llama zócalo eso Zócalo Así se llama A la partecita de arriba O sea Se le pasa por arriba Se le pasa la cova Y el suave Ah, no sabía Claro Pero el zócalo Le llaman a mí a donde Yo he ido a casa Que se pueda hacer hortaliza Arriba del zócalo ¿Verdad? Tú puedes sembrar Más mal Hay mujeres que siembran apio Y cosas ahí Sí Que sacan Muchachos Tomático Barceló Buenos días El diablo Está sucia Yo lo piento Dale, buenos días Atención mujer popi Las canciones para hacer oficio Son las de Ana Gabriel y Maricera Nunca Díe a Donnie Sí Marco Antonio Solís Por favor No me lo dejen afuera Es verdad Atención mujer empoderada Los papeles de baños Todo sucio Te tocan a ti sacarlos De todos los baños Qué asco Sí Pero yo prefiero La cultura gringa Tíralo por el teléfono Claro mi amor Sí Pero hay que comprar De los papeles Que se degradan Todo el que venden Aquí en República Dominicana De las marcas Todas son de Se derristen Que se van Que se van Yo no le veo sentido A tu guardar Un papel cagado Con el baño Pero hay algo Que tú estás arriba Y el papel Te estás para el zafacón Y te dice Hola como está Hola que haces Hola como está El coágulo Mirándote de la base ¿Qué hay? No pero Mujeres No frecuro El inodoro Se puede tirar el papel de baño Pero no la toalla sanitaria Usted le envuelve Porque eso Eso no se le agrada Sí pero coja su maldita toalla sanitaria Y metale en una foto Y envuelve El cote Mujeres que lo pueden imprimir Eso es lo más aqueroso Es que un baño limpiecito Con un tanque lleno de papel de baño sucio de mierda Y va a ser Y el bajo que destapa eso Sí Cuando tú lo abres Es bueno Por ese baño que tienen duchita 7.44 Buenos días Los oyentes locos De la mañana Oye Atención mujer pop Y recuerda que usted va a hacer oficio No se va a poner ni que pantalón largo Ni da de esa vaina Usted va a poner unos pantalocitos cortos Y una camisa de tirito Una blusita sin brasieles O una de esas baticas De esa vieja Del Mickey Mouse De esa es la que usted tiene que ponerse Sí Sí Gracias mis Reino Unido Me dice por aquí una amiga Que atención mujer pop Y tienes que aprender El arte de tirar agua Sí El arte No es de que En el piso Que se haga como El arco iris En el aire del agua Cayendo Pero perdón Si tú vives en uno En Ciudad Realenga O cualquier edificio de viso Y tú te atreves A echarle agua a ese apartamento Te vas a quedar con la pared En la mano Y eso Y eso Buenos días Atención mujer pop Cuando está pese el inodoro Descargándolo por segunda vez No es que se va a solucionar el problema Se va a arreglar la mierda Sí Tienes que bombear Sí Es verdad Eso se usa Sí Tengo mucho Hay vallos que están ¿Y cómo tú crees Que te tapan los baños? No Hay mujeres que tapan baños ¿Dónde hay niños que tapan los baños? Los carajitos le tiran vaina No Pero hay mujeres que tapan baños también No En mi casa no están tapadas Pero hay carajitos que joden Tiran carrito y vaina Sí El cepillo de lavar la ropa Sí Sí Un pote y un mojón ¿Cuál sacamos ahora? A buscar mi funda Ándale Buenos días Buenos días Dale Ahora me recordé Atención mujer pop Tú lo ves Y que la mejor amiga de él Es un pájaro Y sabe La maña de ver Y cómo él vive Y de todo Él se casó contigo Para tapar una imagen Ese es tu marido ¿Este es el mismo del bate? El mismo de ahorita No este otro Es que es lo que fue Los pecados De la mañana Ya me han endrogado Tienen la misma voz Igual que el que fuma Las últimas Las últimas dos buenos días Buenos días Tengo dos aquí Dale Espérate Espérate La primera Atención mujer empoderada Si usted sabe que El último que se levanta Que arregla la cama Trate de levantarse Lo más temprano posible Para que yo la pueda arreglar O si no Arreglelo usted Que usted se levanta Bastante tarde La segunda No te voceando En la casa Usted y yo Estamos casados Y somos los únicos No te voceando ¿Quién dejó este submarino Aquí en el oro? Bájelo mi hermana Por el padre Por el padre Por el padre Porque si vino Este niño Y este mojón Si no fui Ya tú fui yo Tú no quieres tener hijos Besa la mano Dile que te beses la mano La última Pero el que acaba de llamar Dijo Máñase Sí Sí Porque son muchas Máñase Sí Pero son demasiadas Son muchas Qué desgracia Máñase La voy a creer aquí Déjame creer Es que la máñase Porque son muchas Buenos días Atención mujer empoderada Eso es echar agua Eso lo quitaron Mueva los muebles Para que vayan Debajo de ellos Es verdad Y eso no se Es verdad Y si por mano del diablo Tú pon alfombro En tu casa Ay Prepárate Porque tu casa Siempre va Genera Son las 7.48 Son ritmo de la mañana El ritmo de la mañana De ritmo 96 H.I.M.S. Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Mediano